¿Qué es la lengua materna? Muy buenas tardes, mi nombre es José Adán Pame, soy del resbordino de Tumbichuque, del Cauca, de la zona Tierra Dentro. Pues, estamos aquí tratando de hacer un conversatorio para visibilizar nuestra lengua materna, que es el Nazayúe. Y pues, estamos en este Instituto Cari Cuervo tratando de visibilizar y también mostrando las experiencias de trabajo que venimos realizando en el proceso de construcción de materiales pedagógicos didácticos y también aprovechando el buen uso de las tecnologías. Entonces, el Internet, los medios masivos de comunicación para comenzar a posicionar la lengua originaria. Y creo que es importante porque hoy más que nunca la lengua se está deteriorando en nuestros territorios. Entonces, creo que es importante visibilizar, sacar algunos implementos pedagógicos, elementos, herramientas pedagógicas para comenzar a escribir nuestra lengua, para comenzar a hablar, para comenzar a difundirla. Y en eso estamos. Y creo que, pues, agradecer a la gente del Instituto Cari Cuervo que nos ha invitado y también a mi gente de mi comunidad, a los mayores que están allá. Creo que esa es la expectativa de hoy, más que nunca, en nuestros territorios estamos hablando de educación propia, de un sistema educativo indígena propio. Y, pues, el alma del sistema indígena propio es el proyecto educativo comunitario, que el elemento más grande del proyecto educativo comunitario es la lengua originaria, en las ayudas, en nuestro caso. Y, entonces, allí sí queremos que la lengua esté muy articulada a todos los procesos sociales, procesos económicos, a los procesos territoriales y a los procesos espirituales. Y por eso, por ese motivo, pues, la lengua juega un papel muy importante en el territorio. Entonces, la idea es posicionarla, visibilizarla y comenzar a generar conciencia en nuestros territorios para que la juventud y los niños comiencen a usar, a hablar y a vivir la lengua. Entonces, pues, es allí que este encuentro, este conversatorio, pues, esta experiencia de encuentro, pues, ha sido muy importante para mí y para los otros compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es José Adán Pame, soy del resbordine de Tumbichuque, del Cauca, de la zona Tierra Dentro. Pues, estamos aquí tratando de hacer un conversatorio para visibilizar nuestra lengua materna, que es el Nazayúe. Y, pues, estamos en este Instituto Cali Cuervo tratando de visibilizar y también mostrando las experiencias de trabajo que venimos realizando en el proceso de construcción de materiales pedagógicos, didácticos y también aprovechando el buen uso de las tecnologías. El Internet, los medios, los medios de comunicación para comenzar a posicionar la lengua originaria. Y creo que es importante porque hoy más que nunca la lengua se está deteriorando en nuestros territorios. Entonces, creo que es importante visibilizar, sacar algunos implementos pedagógicos, elementos, herramientas pedagógicas para comenzar a escribir nuestra lengua, para comenzar a hablar, para comenzar a difundirla. Y en eso estamos. Y creo que, pues, agradecer a la gente del Instituto Cali Cuervo que nos ha invitado y también a mi gente de mi comunidad, a los mayores que están allá. Creo que esa es la expectativa de hoy más que nunca en nuestros territorios estamos hablando de educación propia, de un sistema educativo indígena propio. Y, pues, el alma del sistema de un sistema educativo indígena propio es el proyecto educativo comunitario que el elemento más grande del proyecto educativo comunitario es la lengua originaria, en la salud, en nuestro caso. Y, entonces, allí sí queremos que la lengua esté muy articulada a todos los procesos sociales, procesos económicos, a los procesos territoriales y a los procesos espirituales. Y por eso, por ese motivo, pues, la lengua juega un papel muy importante en el territorio. Entonces, la idea es posicionar la visibilizarla y comenzar a generar conciencia en nuestros territorios para que la juventud y los niños comiencen a usar, a hablar y a vivir la lengua. Entonces, pues, es allí que este encuentro, este conversatorio, pues, esta experiencia de encuentro, pues, ha sido muy importante para mí y para los otros compañeros. Gracias. 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 Gracias.